Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Radio Clásica. Radio Clásica. Radio Clásica. Una música maravillosa para iniciar nuestro tiempo. Bienvenidos, clásicos. ¿Qué tal? Feliz lunes. Y saludos de quienes estamos hoy aquí, Alejandro López, en el control técnico de sonido. Y Ana Casado al micrófono. Estamos escuchando de fondo un bambuco llamado Parte de Mí, que pertenece al nuevo CD que ha sacado el guitarrista Toni Cotoli. Una auténtica maravilla llena de composiciones de Luis Nuño. Y con Toni Cotoli tendremos oportunidad de charlar en un ratito en el programa y, por supuesto, de disfrutar de su música con temas tan impresionantes como este. Eso será en unos minutos, pero por el momento vamos a empezar los clásicos recordándoos las formas de comunicaros con nosotros. Podéis escribirnos un email a losclásicos.es o dejarnos un mensaje de voz en el 91-346-1135. Por supuesto, podéis participar en las redes sociales a través de Facebook, donde somos los clásicos de Radio Nacional, o a través de Twitter con la etiqueta arroba clásicos, RNE, RNE con mayúsculas. Vamos a dejar hablar a la guitarra. Gracias por ver el video. 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 Y creo que es un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una experiencia para mí es muy gratificante. Me encanta. Me hace feliz. Y eso es un sueño. Es el título del disco un poco. Es sueños. ¿En qué sueñas? Pues un poco en esto. Bueno, Toni, nos estás conquistando a todos. Vamos a ir a entropel a tus conciertos. Bueno, los conciertos son el miércoles y el jueves toco en Madrid. Miércoles en la SNAC de la Castellana. y el jueves en la FNAC de Plaza Norte. Estupendo. ¿A qué hora? A las 7. Todos los conciertos son a las 7 de la tarde. Fenomenal. Una hora estupenda para ir a un concierto de guitarra. Luego el viernes toco en Alicante, en el Corte Inglés de Alicante, en ámbito cultural, también a las 7. El sábado toco en la FNAC de Murcia, también a las 7. Y el domingo en la FNAC de Valencia, también a las 7. Son cinco conciertos seguidos para promocionar a tope mi sueño y espero que el de mucha gente. Bueno, no te olvides la guitarra, porque con tanto viaje de acá para allá... Llevo guitarra, cuerdas, por si acaso, y lo puedo calcular ya. Me imagino que sí. Pues, Toni Cotolí, nos ha encantado charlar contigo y estar pendientes de este nuevo CD que ha sacado maravilloso. Los otros tres también son estupendos. Este se llama Sueños, se lo recordamos a nuestros oyentes. Interpretas 20 temas de Luis Nuño y la verdad que son temas para todos los oídos, para todos los momentos, cada uno con su punto. Y es un placer tener guitarristas de tu nivel y tan jóvenes dando conciertos por España. Desde luego que si podemos nos acercaremos a verte, en este caso en Madrid, que es lo que nos pilla a nosotros más cerquita, pero vamos, que en Alicante, en Murcia, también pueden ir los oyentes. Muchas gracias, seréis todos muy bien recibidos y espero que pasemos un buen rato, que en eso consiste. Desde luego. ¿Tienes alguna página web, por si algún oyente quiere consultar más detalles? Pues es www.tonicotoli.es O si no, buscando Tony Cotoli en el Facebook. Ahí tengo página de fans y página personal. Ahí voy actualizando toda la información. Estupendo. Así que tenemos todas las citas musicales con Tony Cotoli. Pues si te parece, Tony, te vamos a dejar, ya que tienes muchos compromisos y muchas cosas que hacer, pero lo vamos a hacer con ese tema que da título al CD, con Sueños, el vals mexicano, que además me comentabas que es una de las piezas que más te gustan. Sí, de hecho, Compositor me la ha dedicado a mí, porque tiene dos trozos con armónicos, se hace la melodía todo en un efecto de caja, como de caja de música, y ahí saqué unas digitaciones como muy elaboradas para conseguir el legato entre todos los sonidos, tocando cada armónico en cuerdas diferentes, que al principio era un poco caos, pero luego el resultado yo creo que ha quedado muy bien. Y es un tema que, no sé, esos efectos, cuando los tocas en directo, aparte que suenan bien, que es lo importante, pero quedan un poco como espectacular, ¿no? Sí, llaman la atención, desde luego. Nos ha llamado la atención este CD y nos ha llamado la atención lo cercano que eres, lo positivo que eres, y nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos y muchos éxitos en tus conciertos. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y seguir así. Hasta pronto, Toni. Gracias. 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 Gracias.